Hola a todos como están? Hoy analizaremos a unos de los personajes más poderosos del mundo. Al gran y poderoso rey medusa, así que empecemos. El gran y poderoso rey medusa es uno de los seres más poderosos de todo el planeta tierra, siempre lleva un tridente negro que encontró en el abismo más profundo del océano, forjado de un material desconocido, es el rey de todas las medusas del mundo y ningún humano sabe de su existencia, posee una gran inteligencia y fuerza, su objetivo es realizar su plan de dominación mundial para así hacer que las medusas gobiernen el mundo. Origen. Su origen fue hace 17 años y 11 meses, en ese momento en algún punto del océano atlántico una medusa luna sería expuesta a una gran cantidad de residuos tóxicos, que provocarían una mutación a la genética de la medusa, en ese momento una energía misteriosa aparecería de la nada y llegaría a la medusa haciendo a un ser con unas cualidades asombrosas, esta medusa, tras ver el odio que las personas tendría contra las medusas y ser infravaloradas, reuniría a un gran ejército de medusas y sería proclamado el rey medusa con su objetivo de dominar el mundo y someter a muerte a todo ser que se enfrentara a estas. Habilidades. El rey medusa posee unas poderosas cualidades que lo hace ser un ser formidable, empezando con su gran fuerza, ya que sería capaz de levantar un autobús, aunque con un poco de dificultad, también es capaz de respirar fuera del agua, aunque su movilidad fuera de ella es bastante mala, es capaz de hablar dos idiomas humanos, el español y el inglés, esto gracias a su gran inteligencia, y por último puede hablar telepáticamente con cualquier medusa del mundo, además, es el animal más venenoso del mundo, triplicando al veneno de la avispa de mar. Personalidad. La personalidad del rey medusa generalmente es contento, pero con una pizca de maldad, con las medusas es siempre agradable, con otros seres marinos este respeto, excepto con las tortugas, que al ver una la mata por su gran odio a estas, también es muy pensativo, es capaz de resolver puzles muy difíciles, le gusta mucho los retos, y sus sitios preferidos son en lugares profundos en cuevas o ruinas acuáticas, donde está su base, tiene una alianza con el cocodrilo del Congo, el cual es el rey de todo el Congo. Ejército. Su ejército se compone en cuatro partes, medusas soldados, medusas de alto rango, medusas generales y las fuerzas especiales. Las medusas soldados son las medusas más débiles y con venenos menos potente, este grupo es donde más medusas hay, destacando las medusas luna, medusas huevo frito, medusas dorada, medusas velero, entre otras. En el grupo de las medusas de alto rango, se encuentran las medusas que son más fuertes, y tienen un veneno más peligroso, estas medusas son enviadas en ocasiones más importantes, donde pueden destacar la medusa clavel, la medusa de compases, el pulmón de mar, entre otros. Las medusas generales son las encargadas, de organizar y preparar a las medusas soldado y a las medusas de alto rango, estas medusas son de las más peligrosas y tienen grandes habilidades, donde destacan la pelagia montiluca, la medusa inmortal, entre otras. Y el último grupo y el más importante. Las fuerzas especiales medusiles o especiales de Fish Force, son las medusas más poderosas de todo el ejército, son 5, la medusa ortiga de mar, la medusa melena de león gigante, la carabela portuguesa, la medusa irugandji y la avispa de mar. Las fuerzas especiales medusiles solo son llamadas, cuando hay un peligro bastante grande. La medusa ortiga de mar tiene un tamaño de 30 centímetros, posee 24 tentáculos que pueden medir 2 metros. La medusa melena de león gigante es la medusa más grande del mundo, con una campana de 2,5 metros y unos tentáculos de 30 metros. La carabela portuguesa, esta especie no es realmente una medusa, sino una colonia de organismos que trabajan juntos, y que se unieron al ejército del rey medusa, este ser se desplaza flotando con la parte de arriba. La medusa irugandji, mide 5 milímetros con tentáculos de menos de un metro, contra más pequeña es más venenoso es. La avispa de mar, es el animal más venenoso del mundo atrás del rey medusa, posee 15 tentáculos que pueden medir hasta 3 metros. En el ejército del rey medusa participan todas las medusas del mundo, o sea, 10 mil especies de medusas hay en el ejército, con el único plan de dominar el mundo, leales a su rey. Aquí termina este análisis sobre el rey medusa, adiós.